Aquí Frank también le daban trompadas, pero nos lo estaban dejando como camote durante el evento. Oh, 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 Frank, Frank, cuídate. Ay, miren, otra trompada más. Después escribí a nuestro inbox en Facebook. Y qué les parece, amigos, si ahora los dejo con Filemón el chismosito y nos vemos la próxima semana. Me despido su amigo Frank Sánchez y nos vemos. Hola, aquí Filemón y bienvenidos a mi segmento de Filemón el chismosito durante la semana de la gran pelea entre Chávez, Junior y Canelo y también la Vox Pan Expo. Y hablando de los fans, miren aquí, todos estaban listos para agarrar su buen autógrafo, pero miren nada, no pasaba nada. Bueno, este niño agarró otra cosa, pero agarró algo. Y esta es su guantesote, pero agarró y miren este, hablando de agarrar. Ay, qué cosas, qué cosas. Y este muchacho que no le quedó el cinturón, pero dijo, yo me lo llevo. Y hablando de llevarse aquí esta muchacha, nuestra reportera. Y Frank queriendo llevarse algo también, pero nada, que no le atinaban al hoyo. Oh, my God. A ver, Frank, dale, dale. Oh, 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 nada. A ver, vamos, vamos de nuevo. ¿Qué está pasando? Atínenle, llévense algo. Nada. Oh, qué jode. Uy. Y miren qué hermosura. A ver, ¿a cuál se llevan? ¿La tres? ¿La dos? ¿La uno? ¿O nuestra bella reportera? Qué bárbaro. Miren nomás. Y bueno, y hablando de trompadas, mira, este preparándose para la pelea. Frank, y aquí Frank también le daban trompadas. Lo estaban dejando como camote durante el evento. Oh, 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 Frank. Frank, cuídate. Ay, miren, otra trompada más. Y aquí los despido con las trompadas de Frank. Y no se olviden, amigos, de sus sugerencias, escribirnos aquí en pantalla. Con su amigo Filemón, lo que quieran ver. Y nos vemos la próxima semana en Francamente Vegas Espectacular. Adiós.